¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pazan that! Son todas unos hijos de puta ¡También lo era! ¡La madre de la puta! ¡Tienes que advertir a hacer la revolución! ¡Canta tanta burla de los del dictador! ¡Nuestro dictador fue pronto! ¡Y los demás se llaman! Stalin, Fidel, prima de Rivera Ninochet, Fujimor y Gadafe y Seguro ¡Están en Fidel, prima de Rivera! Noche, Fujimón y Gadafe y Seguro La España nunca ha tenido un rey Y Alemania tuvo uno, dos y tres, tres Cándal que hacía y también repara Y con la hoja el bandillo se da la bala Y se le va a dar Y se te va a empezar a hacer la revolución Canta con nosotros la canción del dictador Nuestro dictador fue Franco y Lota Se llaman Stalin, Videla, Prima de Rivera Que nacez, Fujimón y Gadafe y Seguro Stalin, Videla y Álvaro Rivera Que nacez, Fujimón y Gadafe y Seguro Que nacez, Fujimón y Gadafe y Seguro Stalin, Videla y Álvaro Rivera Que nacez, Fujimón y Gadafe y Seguro Esta mañana he levantado Lo he embalmado, embalmado, embalmado Que nacez, Fujimón y Gadafe y Seguro Esta mañana he levantado Y eres wierditto Y eres wierditto ¡JUJAR! ¡Gracias!